Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Son de lo Congo, yo soy Abacuá Son San Serení, Chango y Emaillá Yo canto riyeye para Uchumio Batala Yo no quiero vaquines, es de la caridad Son de los primeros niches de verdad Canto de la selva, mi sangre llama Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Mi cheque en suelo que pisa, yerba no nace más Oye Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Cantando por aquí, cantando por allá Cantando alegremente este prieto siempre va Yo soy Changuiri, yo soy Abacuá Cuando siento los tambores de la celda africana Se me mueven los pies, la raza me llama ¡No son chambilí, no to' vamos a aguantar! Y cuando escuchas el sonido de la conga y el timbán Tú tienes que guarachar ¡No son chambilí, no to' vamos a aguantar! Y cuando vengo contento, todo el mundo va a guarachar ¡No son chambilí, no to' vamos a aguantar! ¡A cara! ¡A cara! Al que no le guste la música, sus sentimientos son sordos ¿Vio la voz de Cristo? Eso es lo tuyo Nelson Ya Changuirí, changuirí yo soy Son abacuas Me están llamando los tambores de la selva africana Son abacuas Se me mueven los pies, es que la raza me reclama Son abacuas Yo soy changuirí, yo son abacuas Son abacuas Cuando yo oigo sonar los cueros Son abacuas Cupapa, cupapa, cupri Cupapa, cupapa, cupapa Son abacuas A cara A cara Come Manolito, que los tuyos son los cueros En Puerto Rico lo que hay es flama Flama Campana, campanero A cara A cara A cara Flama 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!